Música Hermanos, sean bienvenidos a nuestra Santa Eucaristía Dominical. Hoy celebramos el décimo domingo del tiempo ordinario. La liturgia de hoy nos invita a abrir nuestros corazones para escuchar la palabra que el Señor nos tiene. Él es el camino. Caminemos con Él. Jesús es el vencedor de Satanás. Por eso debemos de luchar siempre contra el mal. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Música Iglesia soy, y tú también, en el bautismo renacemos a una vida singular. Y al confirmar, hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. La iglesia es tan maternal. Que me ha engendrado y me alimenta, me acompaña sin cesar. La iglesia es tan maternal. Que nunca duden en abrazarme y perdonar. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos. Caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Queridos hermanos aquí presentes y todos ustedes hermanos que entran en este momento en relación con nosotros en esta Eucaristía en donde Dios se hace presente y al cual invocamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Deseamos y le suplicamos que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. No somos dignos de entrar en su presencia, pero Él manifiesta su misericordia en medio de nosotros perdonándonos y entrándonos en su comunión. Con humildad reconozcamos ante Él sinceramente nuestros pecados para que experimentemos su bendición. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Señor ten piedad de nosotros Comunión con toda la iglesia en la tierra Pero también con la iglesia del cielo Nos alegramos en este día de la resurrección del Señor Entonemos nuestro canto de gloria Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Tú eres el cordero que quitas el pecado Ten piedad de nosotros, escúchanos Señor Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Paz en la tierra, gloria en el cielo Paz a los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Hermano, con esta oración Encomendamos la iglesia a Dios, nuestro Padre Nos alegramos especialmente porque Un día como hoy, hace 24 años Fue ordenado de presbítero Monseñor Masalles, obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis Ofrecemos entonces esta eucaristía por su vida y su ministerio Oremos Dios nuestro, de quien todo bien procede Inspíranos propósito de justicia y santidad Y concédenos tu ayuda para poder cumplirlos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo en la unidad del Espíritu Santo Viva y reina por los siglos de los siglos Amén El libro del Génesis Nara las consecuencias de sucumbir a la tentación Adán y Eva se convierten en extraños para Dios Para sí mismos y para la tierra Su pecado es prescindir de Dios Pero en el primer pecado Está también la primera promesa de redención La palabra de Dios es siempre invitación a superarnos Y a superar la tentación Escuchemos Lectura del libro del Génesis Después que Adán comió del árbol El Señor llamó al hombre ¿Dónde estás? Él contestó Oí tu ruido en el jardín Me dio miedo porque estaba desnudo Y me escondí El Señor le replicó ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió La mujer que me diste como compañera Me ofreció del fruto y comí El Señor dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió La serpiente me engañó Y comí El Señor Dios dijo a la serpiente Por haber hecho eso Serás maldita entre todo el ganado Y todas las fieras del campo Te arrastrarás sobre el vientre Y comerás polvo toda tu vida Establezco hostilidades entre ti y la mujer Entre tu estirpe y la suya Ella te herirá en la cabeza Cuando tú la hieras en el talón Palabra de Dios Del Señor viene la misericordia La redención copiosa Desde lo hondo a ti grito Señor Señor escucha mi voz Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Del Señor viene la misericordia La redención copiosa Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infundes respeto Del Señor viene la misericordia La redención copiosa Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el sentinel a la aurora Del Señor viene la misericordia Del Señor viene la misericordia La redención copiosa Aguarda a Israel al Señor Como el sentinel a la aurora Porque del Señor viene la misericordia La redención copiosa Y Él redimirá a Israel De todos sus delitos Del Señor viene la misericordia La redención copiosa Pablo nos habla de las luchas Contra el mal que tenemos que soportar Si queremos llamar a Cristo nuestro líder Para perseverar en el bien Tenemos que dirigir nuestra mirada Hacia la vida eterna Y a la vida que vivimos ahora Cristo tiene poder para vivificarnos Y conducirnos a la meta Nuestra salvación Escuchemos Lectura de la segunda carta Del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Teniendo el mismo espíritu de fe Según lo que está escrito Creí Por eso hablé También nosotros creemos Y por eso hablamos Sabiendo que quien resucitó Al Señor Jesús También con Jesús Nos resucitará Y nos hará estar con vosotros Todo es para vuestro bien Cuantos más reciban la gracia Cuantos más reciban la gracia Mayor será el agradecimiento Para gloria de Dios Por eso no nos desanimamos Aunque nuestro hombre exterior Se vaya deshaciendo Nuestro interior se renueva día a día Y una tribulación pasajera y liviana Produce un inmenso e incalculable Tesoro de gloria No nos fijamos en lo que se ve Sino en lo que no se ve Lo que se ve es transitorio Lo que no se ve es eterno Es cosa que ya sabemos Si se destruye este Nuestro tabernáculo terreno Tenemos un sólido edificio Construido por Dios Una casa que no ha sido levantada Por mano de hombre Y que tiene una duración eterna En los cielos Palabra de Dios Te alabamos Señor Ahora el príncipe de este mundo Va a ser echado fuera Dice el Señor Y cuando yo sea elevado Sobre la tierra Atraeré a todos Hacia mí Esta tercera lectura Nos narra la lucha continua De Jesús contra Satanás El reino de Satanás Es vencido Y el reino de Dios Es instaurado por Jesucristo El enviado por Dios Nosotros Los cristianos Estamos llamados a continuar Esta lucha contra el mal Expulsando los demonios De nuestro corazón Nos ponemos de pie Para escuchar con atención La proclamación La proclamación Del Santo Evangelio Abrir la Biblia Juzgar a Jesús Abrir la Biblia Es palabra de Dios Es palabra de Dios Aleluya 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 Jesús entró en una casa Con sus discípulos Y acudió tanta gente Que no lo dejaban Ni comer Al enterarse Sus parientes Fueron a buscarlo Pues decían Que se había vuelto loco Los escribas Que habían venido De Jerusalén Decían acerca de Jesús Este hombre Está poseído Por Satanás Príncipe de los demonios Y por eso Los echa afuera Jesús llamó Entonces A los escribas Y les dijo en parábolas ¿Cómo puede Satanás Expulsar a Satanás? Porque si un reino Está dividido En bandos opuestos No puede subsistir Una familia dividida Tampoco puede subsistir De la misma manera Si Satanás Se revela Contra sí mismo Y se divide No podrá subsistir Pues ha llegado A su fin Nadie puede entrar En la casa De un hombre fuerte Y llevarse sus cosas Si primero No lo ata Solo así Podrá saquear La casa Yo les aseguro Que a los hombres Se les perdonarán Todos sus pecados Y todas sus blasfemias Pero el que blasfeme Contra el Espíritu Santo Nunca tendrá perdón Será reo De un pecado eterno Jesús dijo esto Porque lo acusaban De estar poseído Por un espíritu inmundo Llegaron entonces Su madre Y sus parientes Se quedaron fuera Y lo mandaron llamar En torno a él Estaba sentada Una multitud Cuando le dijeron Ahí fuera Están tu madre Y tus hermanos Que te buscan Él les respondió ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Luego mirando A los que estaban sentados A su alrededor Dijo Estos son mi madre Y mis hermanos Porque el que cumple La voluntad de Dios Ese es mi hermano Mi hermana Y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden tomar asiento Hermanos En algún momento De nuestra vida Habremos experimentado Algún acto De solidaridad De alguien Que nos ayuda En alguna necesidad De algún modo Algún familiar O algún vecino O algún incluso extraño Y quedamos profundamente Agradecidos No nos preguntamos Sobre ninguna condición Para ayudarnos Sino que la ayuda Se presta de inmediato Y ya después Podemos conocernos Y encontramos Ciertas diferencias Que a veces Si se conocieran Anticipadamente Prejuiciarían A la persona Y podría Constaculizarlo Para hacer un bien A otro La solidaridad humana Es natural El ser humano Está dotado De esta De esta realidad Nos necesitamos Nos necesitamos Unos a otro Y la vida humana Se realiza En relación Con los demás Es un principio Elemental Y también Todo ser humano Experimenta Un deseo profundo De vida Y de felicidad Que busca De cualquier modo Incluso Por modos equivocados Que lo llevan A la frustración Pero No hay duda Que late En el ser humano Este deseo De trascendencia De vida De felicidad Esa es la realidad Del ser humano Y buscamos Luchamos Y cuando logramos Algo En esto Sentimos Esa felicidad Esa realización De modo personal O particular Pero también De modo colectivo Cuando hay una desgracia En alguna nación Y otras naciones Ayudan Que alivio Se siente Digámoslo Nosotros aquí Cuando han venido Suracanes Que nos vienen Ayuda Que alivian Las dificultades Hubo otra desgracia En otras naciones Que hemos nosotros También ayudado La satisfacción Que se siente Que hermoso Sería el mundo Si todos nos Reconociéramos Como hermanos Como una familia Nadie pasara Hambre No habría guerra Pero la realidad No es así Ciertamente Está el deseo Y la lucha Y hay ciertos logros Pero no satisfacen Plenamente Queremos que queden Borradas Esas desgracias Humanas La realidad Del mundo Es que Existe el odio Existe la división Y la guerra Sin embargo El hijo de Dios Ha intervenido En la historia Humana Haciéndose hombre Como nosotros Dios no se ha Quedado Ajeno A esta realidad Ha intervenido Vamos a escuchar Esta palabra Que nos da Una explicación Maravillosa De esta realidad Y como son Transformadas Por la intervención De Dios El libro del Génesis Que escuchamos En la primera lectura Busca explicar Esta realidad humana En el pecado De nuestros primeros Padres En el cual También se refleja El nuestro Porque cuando Nosotros pecamos Estamos también Destruyendo Este proyecto De Dios De solidaridad Humana De realización A esa vocación De hijo de Dios A la que todos Estamos llamados El pecado Va en contra De esta realidad Sin embargo Dios promete Su intervención Y su salvación Que efectivamente Se lleva a cabo Sobre todo Cuando su hijo Jesucristo Se hace hombre Pasa por el mundo Haciendo el bien Enseñando la verdad Comunicando a los hombres El perdón de Dios Reconciliando a los hombres Con Dios Presenta El proyecto Del reino De los cielos Que Cuyo objetivo Es Hacernos Hacernos De todos los seres humanos Una sola familia Y alcanzar en él La salvación Eterna Esto fue presentado Por Jesús En sus enseñanzas Y demostrado Sobre todo Con sus milagros Más aún Con su muerte Y resurrección Y el envío Del espíritu Esta es la obra Que Jesús Realiza De esto dan Testimonio A las escrituras Tantas veces Tantas veces Que incluso Cuando Jesús Se despedía En una ocasión De los discípulos Previo a su pasión Le decía a ellos Ya no los llamo No los llamo Siervos Sino amigos Y más adelante Cuando resucita Le manda una noticia Con las mujeres Que fueron al sepulcro Y lo vieron resucitado Vayan y díganle A mis hermanos Que me verán En Galilea Esta Sin lugar a duda Un proyecto progresivo En su manifestación A los discípulos Que es Hacer de todos Los hombres Una sola familia En Cristo Jesús Este es el proyecto Del Señor Que lo fue realizando Maravillosamente Con sus discípulos Y que va corriendo A lo largo de los siglos Y hoy es un llamado Para todos nosotros Esta obra de Jesús No fue tan fácil La realización Escuchamos hoy En el Evangelio Ciertos obstáculos Que se le presentaron Primero procedían De su familia Que le llevaron La noticia Como un chisme De que Jesús Estaba como loco Se le llevaron La noticia Y ellos salieron Como a recogerlo Fueron a buscarlo Quiero aclarar Que cuando El texto bíblico Dice La madre Y los hermanos De Jesús No se está Refiriendo A que la Virgen María Tuviera más hijos Y Jesús tuviera más hermanos De sangre No se trata Porque el término Hermanos Utilizado en las Sagradas Escrituras Y también en el lenguaje Común nuestro No implica Necesariamente Que sea Por vínculo De la sangre Puede ser Por vínculos Vamos a decir De amistad O de Digamos De solidaridad De hecho En el libro De Génesis En el capítulo 3 Aparece cuando Abraham Le llama a su sobrino Lo Tú y yo Somos hermanos Y es sobrino De él Es un lenguaje Bíblico Y es en el capítulo 18 Y también Aparecen textos Donde se llaman Hermanos Unos a otros En el Nuevo Testamento Sin que sean Familias de sangre De todas formas El texto No es tan El asunto No es tan Relevante Los hermanos Separados Utilizan esto Con frecuencia Pero no es tan Relevante De hecho No tiene importancia Que María Tuviera otros hijos Sin embargo La iglesia afirma Que es virgen Porque así Lo atestiguan Las escrituras El testimonio De la iglesia Bien fundamentado En una ocasión Recuerdo Un hombre de campo Serio Trabajador Estaba entregado A sus labores Cuando se le acercaron Unos hermanos Separados Y le dicen Amigo ¿Sabe usted Que la Virgen María Tuvo más hijos? Y él se enderezó Algo sudado Y miró Muy directamente A las personas Y le dicen Miren Si ella tuvo más hijos Son problemas de ella Yo no tengo que ver con eso Llévenle ese problema A otro Que yo sigo con mi trabajo Hasta la gente Más sencilla Pueden darse cuenta De que el dato No es tan relevante Sin embargo La iglesia afirma Que la Virgen María Permaneció siempre virgen Si hubiera tenido Otros hijos Entonces Cuando Jesús muere Jesús mismo La entrega A Juan El discípulo amado Y le dice Madre Ve ahí a tu hijo Y él se la llevó A su casa Si hubiera tenido Otro hijo ¿Dónde estaban En ese momento? ¿Y por qué La Virgen María Se va a ir Con alguien Que no es su hijo? Teniendo ¿Acaso? Entonces hermano Quede nada más Esta aclaración Bien Esta fue una oposición De momento Que se le llega a Jesús En su proyecto Del reino Que más adelante Va a dar una respuesta Contundente Presente El evangelista San Marco Otra oposición Un poquito ya Más fuerte Porque implica Un rechazo Al mensaje De Jesús E incluso Una acusación Contra él Le dicen que Jesús está poseído Por el espíritu Del mal Jesús les refuta Apelando A la conciencia De ellos A ver ¿Acaso puede Satanás Expulsar a Satanás? O sea Apela a la conciencia Para que vean Lo ilógico De su acusación Y con eso Queda demostrado Que si Jesús Expulsa a Satanás Es porque ha venido El reino Llega a la liberación De los hombres Llega el bien Y la verdad A la humanidad Esto vale Para los parientes Que se acercan Pero sobre todo Para estas personas Que se oponen Para que caigan En cuenta De la verdad De Jesús Entonces Jesús Refuta Esas acusaciones Y hace a la vez Una propuesta A ellos Y que vale Para todos Cuando le dicen Ahí están Tu madre Y tus hermanos Que te buscan Él miró fijamente A las personas Y preguntó ¿Quiénes son Mi madre Y mis hermanos? Y luego añade Estos son Mi madre Y mis hermanos El que cumple La voluntad De Dios De tal forma Estas palabras No implican Un rechazo A la familiaridad Sanguínea De Jesús De ningún modo Lo implica Sino que la eleva A un plano espiritual Porque el mismo evangelista San Lucas Que menciona También este hecho En el capítulo 1 Dice Que la Virgen María En el episodio De la Anunciación Cuando el ángel Le anunció Dijo Hágase en mí Según tu palabra Con lo que demostraba Que ella cumplía La palabra de Dios Y también Más adelante Del capítulo 2 Cuando Jesús Se perdió En el templo Que lo encontraron Entre los doctores Dice el evangelista Que María Guardaba todas las cosas Cuidadosamente En su corazón Ella escuchaba Y meditaba La palabra Y la ponía en práctica De modo que Esta palabra de Jesús No es un rechazo A ella Ni a sus parientes Sino una elevación Que incluye A toda persona Que al igual que ella Hace la voluntad De Dios Es una familia Más grande Que procura Ser Jesús Una familia Unida En la verdad Unida En el amor Y con esto Se responde A la vocación Fundamental Del hombre A su realización De fraternidad De solidaridad humana Y de hijo de Dios Esto responde Este es el plan De Cristo Este es el proyecto Que responde De tal modo Que los discípulos En primer lugar Y luego todos los creyentes A lo largo de los siglos Ahora incluyéndonos nosotros Estamos llamados A formar parte De la gran familia De los hijos de Dios En Cristo En su palabra En haciendo La voluntad De Dios Como el Nos enseña Y nos ayuda Para eso Esta es la gran Invitación Que nos hace Hoy el Evangelio En esa lucha Contra el mal Aunque el mal Está presente En el mundo Y hay divisiones Y odio En Cristo La humanidad Se va renovando Se va uniendo Se va curando Se va liberando Se va elevando Se va salvando Se va santificando Esa es una buena noticia Es una realidad Presente En los corazones De muchas personas Ahora nosotros Estamos llamados A ser los destinatarios De esa obra de Cristo Pero también Sus instrumentos Él quiere Que esta salvación Y esta verdad Llegue a todos los hombres Por eso La semana pasada Escuchamos Ese Evangelio Del envío Hagan discípulo Mío A toda la gente Bautizándola Y enseñándoles A cumplir Lo que yo les he mandado De modo que A esta familia Todos Están llamados Y nosotros Estamos Enviados A colaborar En este deseo Y en esta obra De Cristo Él venció Y la victoria Está asegurada Seguimos en el combate Seguirán los problemas En el mundo Pero los hijos de Dios Contribuyen a la paz Contribuyen Al bien de los demás Sin importar raza Sin importar ideología O ningún tipo De condición Todos Obra de Dios Querido por Dios A llamar A formar Una sola familia Que esta celebración Eucarística Nos una más A Cristo Y también Con nuestros hermanos Que podamos vencer El pecado Que nos separa De Dios Y de los demás Y la caridad De Cristo Nos una Quiero hacer una aclaración Antes de concluir Ahí Jesús menciona El pecado Contra el Espíritu Santo Esto se está Refiriendo A una actitud Permanente De la persona Que rechazan La obra De Cristo La La sitúan En un plano De mal Al mal Lo llaman bien Y al bien Lo llaman mal Es una Contradición Jesús Que está haciendo El bien Le achacan Que está haciendo El mal Es una obstinación En el mal Esa actitud Permanente Es lo que se refiere Al pecado Contra el Espíritu Santo Cristo Trae el perdón Pero si la persona No acepta su mensaje Y su obra Se queda sin él Eso está claro Entonces eso Es a lo que se refiere No se trata Cuando se habla De blasfemia De una expresión Simplemente Sino de una actitud De rechazo Cuanta gente No han dicho cosas Muy malas Y feas Sobre Dios Pero la misericordia De Dios es grande Y espera Cuando la persona Se convierte Se arrepiente Encuentra de Dios La misericordia Y el perdón Dios no se contradice Cuando él dice Que este pecado No será perdonado Es porque la persona Simplemente No recibe el perdón No lo quiere Pero cuando ya lo quiere Lo recibe Eso es Entonces esperamos Que esto quede claro Para que no vayan a caer En situaciones Sin sentido Pedimos al Señor En esta celebración Eucarística Para que La unidad De todos los cristianos Se vaya logrando Y más aún De la humanidad Que se superen Las divisiones Y que hayan propósito De solidaridad De paz Y de amor Entre todos los hombres Cristo el Señor Está en medio de nosotros Y que él nos haga sentir Y participar ya De su victoria Ahora Y cada día De nuestra vida Así sea hermanos Nos ponemos de pie Por favor Y vamos A profesar Nuestra fe Decimos todos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació De Santa María Virgen Nació de Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncho Pilato Fue 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 Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Y su reino No tendrá Fue Creo En el Espíritu Santo Señor Y dador De vida Que procede Del Padre Y el Hijo Que con el Padre Y el Hijo Decir una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero La resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Hermanos Vamos con mucha Confianza filial A elevar a Dios Padre Santo Nuestras súplicas Por la Iglesia Santa Extendida Por todo el mundo Para que obtenga La plenitud Del amor de Dios Y sea fiel A la misión Que Cristo Le ha encomendado Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Por nuestra patria Y por todas Las naciones Para que crezca En ella La concordia La justicia La libertad Y la paz Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Por los que sufren Y padecen Para que el Señor Venga en su socorro Los saque de la prueba Y los confirme En la esperanza Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Por los que estamos Aquí reunidos En el Señor Para que sepamos Amarnos mutuamente Y tengamos Un solo corazón Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Hermanos Vamos a pedir También Por todos los jóvenes Niños y adolescentes Que están en este tiempo De vacaciones Terminando ya Sus exámenes Para que En el descanso También puedan procurar Ese desarrollo De la fe Ese encuentro Con el Señor Y con la familia Con los demás Construir Una vida mejor Para que puedan Restablecer también Sus energías Y sus fuerzas Y después se puedan Entregar Mejor al estudio Y al servicio De los hermanos Roguemos al Señor Escucha Padre Nuestras súplicas Las que te hemos Expresado Y las que están En nuestros corazones Te pedimos Especialmente Por Monseñor Masaya En este aniversario Sacerdotal Para que lo siga Potenciando en su ministerio Y por todos los obispos Que acaban de hacer Esta visita Al Papa Para que esto Traiga mucho bien A la iglesia dominicana Todo esto Te lo pedimos A ti Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Las fuerzas se rehacen En la mesa Se olvidan Los silencios Sin razón Se escucha Una nueva palabra Con la mirada En torno al pan En torno a él Una mesa Una mesa Que no tenga horario Mesas amplias Con mucho lugar Platos llenos De gran confianza Compartiendo el calor Del hogar Que la mesa Reúna ilusiones Y detalles De un mismo vivir El sabor Del encuentro Y la fiesta Crecerán Como masa De pan Las fuerzas Se rehacen En la mesa Se olvidan Los silencios Sin razón Se escucha Se escucha Una nueva palabra Con la mirada En torno al pan En torno a él Las fuerzas Se rehacen En la mesa Se olvidan Los silencios Sin razón Se escucha Una nueva palabra Con la mirada En torno al pan En torno a él Vivir en torno a él Oren hermanos Para que este sacrificio mío Y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira complacido Señor Nuestro humilde servicio Para que esta ofrenda Te sea agradable Y nos haga crecer En el amor Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues quisiste reunir De nuevo Por la sangre de tu Hijo Y la acción del Espíritu Santo A los hijos Dispersos por el pecado Y de este modo Tu iglesia Unificada Imagen de tu unidad Trinitaria Aparece ante el mundo Como cuerpo de Cristo Y templo del Espíritu Para alabanza De tu sabiduría infinita Por eso Unidos a los coros Angélicos Te aclamamos Llenos de alegría Santo, 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 santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está En el cielo Y la tierra De su gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está Hosanna en el cielo Y la tierra De su gloria Hosanna en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre Con nosotros En el camino De la vida Sobre todo Cuando Cristo Tu Hijo Nos congrega Para el banquete Pascual de su amor Como hizo en otro tiempo Con los discípulos De Maús Él nos explica Las escrituras Y parte Para nosotros El pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El cual Cuando estaba sentado A la mesa Con sus discípulos Tomó el pan Y elevando los ojos A ti Padre Padre Pronunció la bendición Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Lleno del fruto De la vida Y elevando Y elevando Los ojos A ti Padre 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 Pronunció La bendición Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebé Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto Como mi Memorial Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Proclamamos tu resurrección Y ven Señor Por eso Padre de bondad Celebramos ahora El memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos La obra De tu amor Cristo Tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte En cruz Has resucitado A la vida nueva Y has sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino Hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu del amor El espíritu De tu hijo Haz que nuestra iglesia Aquí en Santo Domingo Se renueve Constantemente A la luz Del evangelio Y encuentre siempre Nuevos impulsos De vida Consolida Los vínculos De unidad Entre los laicos Y los pastores De tu iglesia Entre nuestro obispo El cardenal López Rodríguez Y sus presbíteros Y diáconos Entre todos los obispos Y el papa Francisco Que la iglesia Sea en medio De nuestro mundo Dividido por las guerras Y discordias Instrumento de unidad De concordia Y de paz Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz De Cristo Y de todos los demás Difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recíbenos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Unidos en una misma fe Y en un mismo amor Implorando Estos beneficios Para nosotros Y para todos Nuestros hermanos En el mundo Hagamos la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Cuyo es el reino 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 La paz He ahí Cuyo es el reino Cuyo es el reino Cuyo es el reino Que quita el reino Que quita el pecado Dichosos los que le siguen Cuyo es el reino Señor 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 No soy digno De tiempos en mi casa Pero una palabra Tuya Me estará Para sanarme De tiempos en mi casa De tiempos en mi casa Cuyo es el reino Dichosos los que le siguen Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. 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 Entre nosotros, Él vive hoy, y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Nuestras existencias hoy te alaban, nuestros corazones te dan gracias. Tú eres amor, tú eres canción. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Oremos. Que la fuerza redentora de esta Eucaristía nos proteja, Señor, de nuestras malas inclinaciones y nos guíe siempre por el camino de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues, nuestra más sincera felicitación a Monseñor Masay en sus 24 años como sacerdote. Y ahora, como obispo, el Señor lo siga bendiciendo a realizar cada día su vocación en el amor a Cristo, en el servicio a la iglesia. Oramos entonces por él, que el Señor lo siga bendiciendo. Bien, hermanos, ya estamos en junio, ya los jóvenes y estudiantes ya habrán terminado sus compromisos en la escuela, probablemente. Les invitamos a aprovechar el tiempo de las vacaciones, no es tiempo de ocio, es de descanso, pero también de crecimiento humano y espiritual. Les recomendamos ciertamente las actividades deportivas, la harán, quizás su salida en algún momento, pero una buena lectura espiritual y la participación en la iglesia. Hay libritos muy bellos, les recomiendo los de Eliezer, se escribe Salesman, no sé si se pronunciará de otro modo. Trae libritos muy bellos sobre diversos temas buenos para la adolescencia y la juventud. Ojalá lo puedan obtener en alguna librería católica. Aquí en nuestro país hay un libro muy bello, escrito por el padre Mateo Andrés, se llama Puedo ser otro y feliz. Este tiempo de vacaciones, vamos a ver quiénes se atreven a leer este librito, le puede ayudar mucho para toda la vida. Así que le invitamos a la buena lectura en este tiempo de vacaciones y alguna experiencia espiritual o pastoral en la iglesia, además de la misa dominical. Acuérdense que Jesús crecía en sabiduría y en amistad con Dios mientras crecía de tamaño. Así también ustedes, hermanos, se los recomendamos. Bien, queremos invitar a toda la persona, entonces, al terminar esta celebración eucarística, allá los que están en la casa o que estén en algún otro lugar, hospital o campo, donde estén, que este evangelio de hoy nos ayude a sentirnos y a vivir como hermanos, a procurar este reino de Dios en un trato cada vez más fraterno, más justo, más solidario. Este evangelio sea una realidad, el Señor nos vaya liberando del mal y nos vaya estableciendo en sus reinos y colaboramos con él, con la gracia de su santo espíritu. Que no nos resistamos a este santo espíritu, sino que seamos dóciles a sus inspiraciones para que esta realidad que tanto aspiramos y buscamos, esté un hecho en nosotros y en nuestro entorno, con nuestra colaboración. Así que le invitamos a esta realidad. El Señor les ayude siempre, constantemente en esto. Le deseamos todo bien, hermanos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden irse en paz. Tenemos gracias a Dios. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Jesús es el lirio de los valles.